Hola amigos, bienvenidos a mi canal Danny Pikachu Arts. En este nuevo video vamos a dibujar un Pikachu Kawaii. Comenzamos trazando nuestro dibujo de Pikachu. Este dibujo es de línea gruesa, por eso estoy marcando dos líneas a lo largo de nuestro dibujo. ¡Suscríbete al canal! Ahora con nuestro plumón café vamos a marcar nuestro dibujo de Pikachu Kawaii. ¡Suscríbete al canal! Ahora con nuestro color rosa vamos a colorear las chapitas de Pikachu. Ahora con nuestro color café vamos a colorear estas manchitas de la cola y el cuerpo de Pikachu. Ahora con color amarillo vamos a colorear el cuerpo y la cola de Pikachu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, así nos ha quedado nuestro dibujo de Pikachu Kawaii. Si les ha gustado no olviden de suscribirse y darle like a nuestros videos. ¡Nos vemos pronto con más contenido! ¡Bye!